Hablemos de esgrima. Se practica en una pista de 2 metros de ancho y 14 metros de largo. Se usan tres tipos diferentes de armas, florete, espada y sable. El florete es un arma ligera y flexible. Los puntos se ganan tocando al oponente con la punta en la zona del torso. La espada es más pesada. El objetivo es tocar cualquier parte del cuerpo del oponente solo con la punta de la espada. Y el sable se dirige al cuerpo entero, por encima de la cintura, se puede hacer contacto con la punta del sable y también con el filo y contrafilo.